...políticos del Uruguay, ahora vamos a tener la visión desde la Academia. Recibimos al doctor de Necesitas Políticas Adolfo Garcés, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes, una visión posible desde el mundo de la universidad, del mundo académico. Exacto, ¿y cuál es esa visión posible? Es cierto que falta escuchar muchas voces, falta escuchar la voz del presidente, falta escuchar la voz de Roberto Lafluf, falta escuchar a Maciel, falta escuchar a mucha gente. Prima fase, como dicen, estamos frente a una crisis política, gravísima, para mí la más grave desde que comenzó este gobierno, esto es mucho más grave que lo que pasó con Aztesiano, mucho más grave, porque me parece que implica mucho más directamente a personas muy cercanas al presidente, lo cual no quiere decir que Aztesiano no fuera cercano, pero esto es mucho más grave. Porque Aztesiano, digamos, se encargaba de temas de seguridad, pero Lafluf es un colaborador principalísimo del presidente. Claro, siempre se dice, ¿no?, la famosa mesa chica con la que el presidente está tomando decisiones, está discutiendo los temas importantes con ministros, con Lafluf, entre otros. Entonces, sí, por eso mismo, ¿no? Entonces, bueno, está el debate de si es una crisis institucional, si es una crisis política. Yo prefiero ponerlo en estos términos, para mí es una crisis política gravísima. Creo que el Frente Amplio está evitando que sea una crisis institucional, porque a mí me gustó la declaración del Frente Amplio ayer, la encontré medida. Si el Frente Amplio hubiera ido ayer contra el presidente, hubiera dicho, vamos a ir por el juicio político contra el presidente, hubiera desatado una crisis institucional. Creo que con mucho tino y con mucha responsabilidad, el Frente Amplio toma el camino de decir, bueno, con firmes y con serenidad, me pareció muy atinado el tono, censurar todo lo que censuró, pero no llevar hasta las últimas consecuencias, que sería ir contra el presidente de la República. Entonces, ahí sí tendríamos una crisis institucional. Por ahora lo que hay son cosas muy graves, ¿no? Muy graves. A ver, quedó demostrado que se le mintió al Parlamento, quedó demostrado que hay destrucción de documentos, eventualmente delitos, en fin, muy graves. Manini acaba de dejar abierta la posibilidad de juicio político, ¿no? No lo dijo como un hecho, lo mismo, que quería escuchar las explicaciones, y luego era una posibilidad. Si vamos a un juicio político, hay crisis institucional, desde luego. Bueno, ¿te parece que están los elementos dados para eso o hay que esperar? Y creo que corresponde esperar, es como decía el diputado Esquipani recién, hay que escuchar a todo el mundo. Y creo que acá tiene una responsabilidad enorme el presidente, obviamente, el presidente de la República, algo que estamos todos esperando, que vuelva, que dé las explicaciones del caso, que anuncia que va a reunir al Consejo de Ministros, me imagino que va a haber una conferencia de prensa después, en fin. ¿Coincidís que políticamente, como han planteado distintos actores, el presidente tendría que haber vuelto? A ver, no va a ser fácil, ¿no? Decirle al presidente de Estados Unidos, che, me tengo que ir, tengo un problema en casa. Y además, por otro lado, creo, ¿no? Yo entiendo que el presidente se quede en Estados Unidos, y además supongo que le viene bien para ganar tiempo, para pensar bien cómo se va a mover, porque no es nada fácil, ¿no? Está enfrentando la crisis más grave de su gobierno, sin lugar a dudas. Esta es la crítica. Para mí sí, para mí sí, es muy grave, ¿no? Hay dos ministros, la oposición está pidiendo la cabeza simultáneamente de dos ministros, hay una exfuncionaria del gobierno haciendo denuncias gravísimas, está involucrado uno de los asesores principales del presidente. No solo la oposición, porque incluso dentro del Partido Nacional, los senadores, en especial los senadores, no lo han dicho públicamente, pero sí están queriendo que a Heber, por ejemplo, se lo saque del ministerio, entre otras cosas. Sí, mirá, realmente a mí me llama la atención que no haya más... Bueno, recién estuvieron con Manini ustedes, ¿no? El senador Manini, pero a mí me llama la atención que no hayan reaccionado más rápido los socios del Partido Nacional en la coalición. Yo de noche estaba así, ¿ván a decir algo? Gandini, ¿no? Gandini reaccionó, reaccionó, como ustedes vieron, en un post, pero, bueno, los colorados, el Partido Independiente dijo que se iba a reunir. Para mi gusto, a ver, esto es grave y los partidos de la coalición deberían ser, me parece, más firmes, ¿no? Y el Partido Nacional como partido, es decir, no el gobierno, el Partido Nacional, porque luego siempre viene la explicación que el gobierno se fagocitó al partido, dicen. ¿No debería haber salido también a dar su... Y probablemente sí, ¿no? Probablemente sí. La calle Pou ha logrado construir mucho prestigio, mucha autoridad. La calle Pou tiene un estilo de liderazgo muy especial, es muy sonriente, muy afable, muy simpático, muy canchero y al mismo tiempo es muy severo, ¿no? Con el que se le pone adelante es muy severo y puede ser muy duro, ¿no? Te le pones enfrente, te hace la cruz. Entonces ya han logrado con esa combinación construir un... Como blindar su autoridad. Capaz que es por eso, entre otras razones, que dentro de la coalición se manejan con tanta cautela. Pero bueno, es una coalición, no es un solo partido. Hasta ahora las sucesivas crisis, entre ellas la de Aztesiano, por ejemplo, no afectaron grandemente la imagen del presidente que sigue teniendo en las últimas encuestas un nivel de aprobación alto, muy superior al de desaprobación. ¿Este es un caso que puede cambiarlo? Pero depende... A ver, Leo, vos serías muy popular si nadie te cuestiona. ¿Por qué no sos popular? Porque nadie te critica. Es muy popular. No, porque te critican. Porque te critican, ¿no? O sea, es decir, la cosa es así. Si nadie dentro de la coalición te critica, sos popular porque la coalición representa a la mitad del Uruguay. ¿Por qué el presidente es popular? Porque rara vez lo critica Cabildo, rara vez lo critica el Partido Colorado, rara vez lo critica el Partido Independiente, simplemente por eso. Además, porque obviamente, ¿no? Tiene muchos atributos, ha manejado bien la coalición, pero además, ¿por qué no lo critican? Yo digo por esta mezcla de popularidad y temor. Fito, yo te escucho hablar y creo que la crisis de una magnitud enorme es de naturaleza de creibilidad. Hay una crisis de creibilidad muy grande porque las altas jerarquías, las más altas jerarquías del gobierno de Luis Lacalle Pou fueron al Parlamento, le mintieron al sistema político, le mintieron a los uruguayos, intentaron burlar una investigación, mentirle a la justicia, presuntamente destruir documentación y por si eso fuera poco, entendieron que esas cantidades de mentiras no alcanzaban, intentaron persuadir a más funcionarios públicos de altos grados del gobierno también, para que ellos también mintieran. Entonces, ¿cuál es el impacto a nivel de la sociedad, de la ciudadanía, frente a toda esta crisis de mentira, ocultamiento y... Todo lo que... Es tremenda pregunta, ¿no? O sea, todo lo que huele a corrupción daña tremendamente la credibilidad de la gente en la democracia, en los partidos. Cada vez que queda de manifiesto que los políticos mienten, la que pierde es la democracia, ¿no? Naturalmente. Se desprestigia la política, se desprestigian los partidos y la gente descree en el sistema y todo eso es gravísimo, ¿no? Por algo hace un tiempo atrás presentamos un libro que se llama La democracia uruguaya ante el espejo, porque tenemos que hablar de los problemas. Este es un caso que demuestra que tenemos problemas en la democracia uruguaya. Problemas institucionales y problemas a nivel de las prácticas. A veces los partidos llevan, a ver, la competencia política hasta el extremo de no admitir sus errores, de tapar todo. En lugar de reconocer errores, de taparlos. Y a veces llevan la lealtad con los suyos hasta puntos inexplicables, injustificables. Proteger al amigo, proteger al dirigente, proteger al militante, proteger al leal. Che, la lealtad con la ciudadanía va primero. Ahora, yo estaba tratando de pasar el limpio un poco qué es lo, digamos, porque hay cosas que merecen una explicación o hay que darle la oportunidad a quienes aparecen señalados a que den sus explicaciones. Hay cosas que más o menos se saben. Hasta ahora, muchos de los conflictos que había sorteado este gobierno no tocaban al presidente o, bueno, no agradaban su imagen. En parte porque la explicación era él fue sorprendido en su buena fe, ¿no? Le falló el amigo, le falló quien se encargaba de la seguridad presidencial y eso hasta ahora da la impresión que había bancado. Ahora podríamos estar ante una situación similar si suponemos que, digamos, porque ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que se mintió en el Parlamento, tenemos que grabado a Bustillo diciendo explícitamente que quiere incidir en una investigación administrativa. Sabemos que H. tuvo que entregar dos veces el mismo documento. Perdóname, que interrumpa, sabemos que Bustillo es una persona muy cercana en el riñón del presidente. Exacto, no es de ninguno de los partidos. No es un desconocido por el presidente, es un amigo personal. Tenemos, ahí el capítulo de Cancillería tiene una parte especial porque H. entrega un documento y después lo tiene que entregar de nuevo. La Flux puede salir a decir que no lo destruyó pero lo cierto es que ella tiene que entregar dos veces ese documento con la comunicación entre Maciel. Eso está comprobado porque está escrito que se recibió por una segunda vez. Pero además está la comunicación de la Flux con ella invitando a la Torre Ejecutiva que entre de una manera sigilosa y... Invocando al presidente además. Y la información que por lo pronto daba que Chichán ahora es que habría pasado a saludar el presidente en esa reunión. Ah, mirá, no sabía. Eso lo dijo en la entrevista que tuvimos hace unos minutos. No que estuvo en ese momento. Pasó a saludar el presidente. Digamos, todavía podría ser igual, el presidente no presenció el pedido de la Flux de haberse confirmado o la Flux puede decir que la comunicación fue por otro lado, pero igual el documento sigue faltando. ¿Cuánto puede bancarse de parte de la imagen presidencial a una nueva explicación de que fue sorprendido también por esta situación? Sí, claro, es muy difícil, ¿no? Vamos a ver qué explicaciones da el presidente. No es fácil explicar lo que pasó, ¿no? Bustillo es su amigo, la Flux fue su principal asesor en comunicación. Sumando al caso Asteciano, digamos, que... Que Asteciano también era su amigo y que Penadez también era su amigo y así. Pero hay algo distinto ahí, porque esto en realidad está bien lo de Asteciano, pero Asteciano era un patovica de confianza. Claro, claro. Incluso lo de Penadez es un senador acusado de gravísimos delitos, pero es su vida en la intimidad. Esto es la gestión, esto es el gobierno enteramente, ¿no? Exactamente. Por eso yo digo que esto es lo más grave que le ha pasado al gobierno y que esto afecta desde luego que afecta al presidente y es imperioso que el presidente dé explicaciones y veremos si son convincentes o no. No sé qué agregar. Esa frase que ha recurrido el presidente una y otra vez de yo confié, tenía muchos años de construcción de amistad, en fin, confié en él, ¿alcanza en este caso? Me parece que no, me parece que no alcanza, me parece que no alcanza. Fito Garcé, muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Muy amables. Por favor. Gracias.